¿Cree usted que República Dominicana debe parar deportaciones de haitianas embarazadas? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. Háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cree usted que República Dominicana debe parar las deportaciones de haitianas embarazadas? Esa es la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de Luasa. En el camino, por supuesto, le leeremos su comentario o le leeremos su respuesta a esta pregunta del día. Y a propósito de la pregunta del día, la Organización de las Naciones Unidas pide a República Dominicana suspender las deportaciones de embarazadas. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a República Dominicana para que suspenda las acciones que atentan contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas. En un comunicado, manifestó su preocupación por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país. Según la ONU, las acciones ponen en riesgo la integridad física y la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes. Ahí están las imágenes. Habría que ver qué sección, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas pide a la República Dominicana esto, o si es directamente desde la presidencia de la ONU. Habría que ver, porque ambas cosas son diferentes. Muy bien. Adelante, Yerliano. Bien, miren, con relación a lo que está sucediendo con esto de las mujeres embarazadas, me ha dado mucha pena, me ha dado mucha pena que se recurra a este recurso de ahora aparecerse con unos datos, que si gastamos 10 mil millones de pesos, 10 mil millones fue que dijeron, 10 mil millones de pesos que gastamos en parturientas haitianos, lo primero que eso es mentira. No te van a poder justificar, y ya se lo dijo Chanelle Rosa Chupani, le dijo, no hay forma de que se gaste 10 mil millones de pesos en partos de haitiana, no hay forma. Lo primero que esas mujeres, la mayoría, paren de manera natural, de manera natural, paren. Y un parto de manera natural dura horas y al poquito de rato va para su casa caminando. Entonces, no hay forma, y lo dijo Chupani, que es un funcionario muy irresponsable, dijo, no hay forma, yo espero que rectifiquen. Y vimos ayer a Mario Lama haciendo una publicación. Señores, hay que buscar a Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, hay que buscar a Mario Lama antes, lo que decía antes, y hay que buscar lo que él dice ahora para que ustedes vean lo que es una persona incoherente, Mario Lama. Y entonces aparecen con unos datos, miren lo que hemos gastado en parturientas, miren lo que hemos gastado en parturientas, pero tú la dejas entrar. Pero eres tú que la dejas entrar. Me refiero a ti, al Estado, al gobierno, es el que la dejas entrar y que le permite que se embaracen aquí dentro. Y entonces le vas a negar la salud y la vas a apresar en el hospital. En el hospital, cuando van a buscar salud, un derecho fundamental, universal. Eso solamente lo apoya el racista y aquel que no entiende lo más mínimo de lo que es un tratado internacional. Nosotros somos signatarios de una serie, de un sinnúmero de tratados internacionales que establecen los derechos humanos, el respeto al derecho humano, reiterativo, reiterativo. Somos entonces también miembros de la ONU, porque alguien podrá decir, bueno, nosotros no le hacemos caso a la ONU, bueno, pues entonces retírate. Retírate de la ONU para que entonces no tengan que hacerle caso, como lo han hecho muchísimos países del mundo. Pero eso de apresar a una persona que está buscando salud en un hospital para ser deportado, eso es lo más aberrante que yo he podido ver en materia de derechos humanos. Una gente que está, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad, que va a curarse a un, por ejemplo, que va a recibir asistencia en un hospital, que va a recibir asistencia médica a un hospital y tú lo agarras preso ahí y lo deporta. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque aparentemente hay la intención de crear una situación para desviar la atención del pueblo y que la gente se enfoque en el odio que han creado unas cuantas familias del dominicano hacia el haitiano, haciéndole creer que Francis acaba de sentar aquí, no tuvo, es verdad, no soportó escuchar lo que yo estoy diciendo. Tú vas a tener tu tiempo de decirte lo que tú quieres y yo no te voy a interrumpir. Pero es algo aberrante y ciertamente deben parar ya con eso porque ese jueguito de estar hablando de cifras y de gastos y de deportaciones de mujeres embarazadas apresadas en el hospital, eso no le va a quedar bien a la República Dominicana. Gracias, Geryan. Bueno, y nosotros tenemos hoy la visita, como siempre, muy querida, ¿verdad? Y agradecida esa actitud de venir hasta nosotros cada cierto tiempo de nuestro querido Fulvio Ureña, que está con nosotros, el viceministro de Medio Ambiente. Le tengo una preguntita. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Armando el ambiente. Sí, sí, sí. No me le den café a Geryan por la mañana, señores. No me le den café por la mañana. ¿Cómo está, Fulvio? Bien, bien. Buenos días, doctor. Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Telenor. Gracias a Dios. Aquí estamos, señores, para compartir con ustedes. Y este tema tan interesante. Francis, también buenos días. Buenos días, hermano. Este tema tan interesante sobre lo que está aconteciendo. Era de esperarse que la ONU se pronunciara por los tratados que nosotros tenemos, pero también esperamos que la ONU se pronuncie con lo que está pasando en el vecino país de Haití, que no nos lo deje solo a nosotros. Y las estadísticas y las cifras son relativas al tiempo que la contienen, que la conforman. Si decimos esta estadística por un mes, por un año, estamos nosotros cometiendo un graso error. Pero si las estadísticas que están dadas de esos 10 mil millones se focalizan en tantos años de servicios, de atención, de parturienta, ya las estadísticas se ven diferentes. Ahora bien, ¿por qué hacerlo dentro de los hospitales si hay una frontera supuestamente protegida, si ahí están los militares, los J, los M, los G, los élites, los cazadores, los iguanas, los drones, los buggy, y si ahí está el ejército dominicano, ¿por dónde pasan? ¿Qué está sucediendo? Otro problema que nosotros tenemos, otra situación fuerte que tenemos, es lo que se ha dejado venir haciendo por muchos años en diferentes gestiones de gobierno, ¿por qué no poner en ejecución las leyes migratorias que nosotros tenemos? Las mismas que nos ponen a nosotros en otros países y las que nosotros tenemos con nuestro vecino Haití, ¿por qué no poner esas leyes migratorias en ejecución? Lo cierto es, señores, que la situación es crítica. La comunidad internacional nos ha dejado el problema a nosotros. Los países desarrollados que vivieron gran parte beneficiados de Haití, hoy les dan la espalda. Lo cierto es que hay países de estos que se han ofrecido para construir hospitales en Haití y ellos no tienen el mayor interés. Es una cultura que no pone de su interés, de su disposición para poder resolver algunos de los problemas que tienen. Lo cierto es que nosotros como país no podemos, no podemos con esa problemática, porque internamente también tenemos nuestros propios problemas. Lo otro es que dejando la cosa como van, en una década, diez años, ya nosotros aquí vamos a tener situaciones políticas que pueden ser inclinadas por extranjeros. En 20 años es posible que nuestra población, de acuerdo a las estadísticas demográficas, ya estén en su mayoría convertida en una haitianización local. No es nada de racismo, pero cada país debe atender sus propios problemas y también la política internacional. Esa es la razón. Gracias a Fulvio Ureña por tu comentario. Saludamos a Francis, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerlan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Adelante. Miren, aunque les parezca estridente, la República Dominicana debe aplicar medidas. Lo lamentable es que, a diferencia de mi compañero que siempre coloca a las familias, lo personaliza y lo establece como que alguna familia, que esto era un capricho de alguna familia y le estamos viendo lo que se advertía, no ha sido. Hoy debe darle la razón, no ser mezquino, y darle la razón. Porque aquí se advirtió de lo que iba a suceder y que estaban creando estaciones, estaciones de proyectos de fusión que hoy lo estamos viendo así en carne viva. Las estadísticas no mienten, las estadísticas no mienten. Lo que yo lamento, vuelvo y repito, es que tengamos que tomar medidas de golpe y porrazo. Ahora le va a resultar un tanto engorroso. Y me inscribo, ciertamente, en que es un tanto pesado el cargar, con tener que paralizar o detener a una emparturienta justamente en el centro de salud. Esa parte no he conseguido un concepto de viabilidad para justificarlo. Lo admito. Pero es la vía que tiene el Estado, lamentablemente, para identificarla. Porque en lo largo y ancho de 300 kilómetros que tiene nuestra frontera, hasta el borne 391, que se encuentra en Pedernales, creo, hay una posibilidad de cruzar a República Dominicana. Porque son simplemente, lo único que limita fuertemente, es una montaña de la cordillera central, que viene desde Puerto Príncipe hasta aquí, al Cibao. Entonces, después de ahí, después de ahí, lo que más hay es paso. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos qué hace la ONU? En los años que gobernó Danilo, a donde compraron la idea de colocar aquí a República Dominicana como el verdadero paraíso o la solución de Haití. Se creó en el 18 el reglamento de contingencia migratoria, esperando la desestabilización que ellos mismos han provocado allá. De hecho, ya se hizo una denuncia que una funcionaria de la ONU de Naciones Unidas ha logrado la unificación del poder de los ciento y pico de bandas que están en Haití. Porque el interés no es de la ONU resolver Haití en Haití, como lo han expresado hace más de 10 años, cuando empezaron la verdadera crisis de Haití. Entonces, hoy día, República Dominicana tiene todo el derecho de aplicar las medidas que sean necesarias, que sean necesarias, para contrarrestar lo que ya sabemos. Ha sido un poco tarde, pero ha sido la irresponsabilidad de nosotros mismos como dominicanos y como autoridad. Porque de aquel lado, aunque son los responsables de mantener su gente allá, allí no hay viabilidad para la vida humana, y mucho menos para muchas familias que han logrado salir de allá. Nosotros reconocemos eso. Ahora, venir a criticar a República Dominicana, porque por primera vez está tomando decisiones de un verdadero Estado y que nos dejen de tratar como una colonia, que eso ha sido una constante, yo creo que es justo que le bajemos un poquito del tono de este lado, los dominicanos. Gracias, Francis. Mira, yo lo que pienso que el dominicano, nosotros como país, como sociedad, no hemos sabido manejar el tema haitiano, lo he dicho en más de una ocasión. Yo pienso que no había visto un galloloquismo tan exacerbado en el manejo del Estado. Y lo digo porque ¿cuánto año hace que venimos escuchando el que las parturientas haitianas vienen a la República Dominicana a dar a luz? En principio se decía porque allá no hay condiciones para parir, para parir, digamos, sobre la, bajo la vigilancia de un personal médico calificado, especializado, donde pueda garantizar la vida de la criatura y de la madre. Hace tiempo que se viene diciendo eso, nunca le pusimos coto, nunca le pusimos coto ni nunca controlamos esa entrada. De hecho, llegó un momento en que se veía casi normal, tomando en consideración la situación de Haití, tomando en consideración la situación de la República Dominicana y que el paso era simplemente para dar a luz y volver a su tierra. Pero, hoy día, producto de la situación, independientemente de lo que estemos gastando, que lo hemos venido escuchando hace tiempo, tampoco es para llegar a los niveles en que se ha llegado. Es cierto, la República Dominicana tiene derecho a aplicar sus leyes, la República Dominicana tiene derecho a aplicar sus normas. Si la Constitución dice que un ilegal es un individuo que está de tránsito, o la ley dice que un ilegal es un individuo que está de tránsito, lo cual es un disparate, pero es un disparate legal. Que la única manera de cambiarlo es cambiando la ley, lo que quiere decir que nosotros tenemos que admitir esa parte. Entonces, ¿dónde está mi queja? ¿Dónde está mi crítica a lo que está pasando? La manera como Enrique García, de Gallo Loco, se pone a decir, estamos deportando a las parturientas. Óyeme, él no sabe, él no sabe los protocolos a los que la República Dominicana se ha sumado, a los cuales somos signatarios, las normas internacionales las cuales hemos firmado, porque el dominicano, el dominicano como nación, nosotros como nación, vivimos cometiendo errores. En ese sentido, vivimos firmando protocolos internacionales, acuerdos internacionales, acuerdos bilaterales, para después quejarnos, para después darnos cuenta, hay que nos metimos en una trampa, en un berenjenal, del cual no podemos salir, o que tenemos que salir de mala manera o de mala forma, porque no pensamos más allá, no vemos más allá de nuestras narices, no pensamos en el futuro, y por eso nos hemos amarrado a tantas cosas. Llegó un momento en que se dijo que debíamos de salir del sistema interamericano de derechos humanos. Hace unos años, cuando aquel famoso juicio, cuando aquel famoso, no han condenado en más de una ocasión, no han condenado incluso por el asunto de las embarazadas, por el asunto de las deportaciones, pero no cogemos cabeza, porque eso se puede hacer, eso que se está haciendo, pero no con la alegría y la fiesta como se está haciendo, y ahí es que yo critico el galloloquismo de los que están dirigiendo. ¿Por qué? Porque en definitiva, usted no puede, hay un caso, no sé si se confirmó, si es verdad, pero hay un caso de una embarazada, de alguien que la deportaron ya prácticamente pariéndose, en medio de esa condición, eso no tiene, eso no tiene. ¿Hubo que llevarla de emergencia a un hospital? Eso no cabe en la cabeza de ningún tipo que tenga la mitad de dos dedos de frente, o sea, un dedo de frente. Entonces, eso es lo que yo critico, no es que tengamos las leyes y que ahora estamos haciendo lo que nunca hicimos, no, es que si lo estamos haciendo ahora, debemos hacerlo correctamente, y debemos de pensar que la República Dominicana no está sola en el mundo, y que nosotros hemos firmado muchísimos disparates, muchísimos protocolos y acuerdos bilaterales y esa cosa hemos firmado y tenemos que cumplirlo si lo firmamos. Entonces, hay que hacerlo con comedimiento y con criterio, no con el gallo loquismo que lo están haciendo ahora en este momento. Mira, Amado, los acuerdos que haya hecho el gobierno están bajo el gobierno o no? El Estado, el Estado, el gobierno no hace acuerdos. No, no, discúlpame, no se exacerben las... No, no, porque fue una... porque todos los quieren achacar a lo que ayer fue. Yo lo que estoy diciendo es que no es el gobierno, sino el Estado. el Estado puede firmar todo tipo de acuerdos. Lo que pasa, que frente a esos organismos en donde se firman, son de donde salen las malditas fórmulas con República Dominicana. Pues no lo firme. No, espérate, que es que están firmados. Y si lo firma, respétalo. No, es que lo han firmado y para República Dominicana no se cumplen. Porque, óyeme una cosa, de los primeros que tú tienes que partir es de cómo está conformada desde el año 45 las Naciones Unidas. Es el respeto a la autodeterminación de cada pueblo. Y bajo el esquema de firmas, de acuerdos, signatarios, de respeto a los derechos que usted quiera, están los derechos nacionales que están por encima de aquellos acuerdos. Bien, está, eso no le quepa la menor duda. Eso es incutible lo que tú estás diciendo. pero es así. Vamos a una llamada telefónica. Y del artículo 74. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días, no espérate, vamos a la llamada telefónica. Buen día. Adelante, buenos días, ¿cómo está? Un saludo a mi amigo Fulvio, mi amigo Francis. Gracias, gracias. Mi propio Amado. Gracias, muchas gracias. Adelante. Yo creo que el problema está en la frontera. Por el simple hecho de que esas tierras no llegan volando aquí ni llegan, se aparecen en una escoba, ¿verdad que no? No sé cómo decirle. En una escoba. El problema está en la frontera porque la dejan pasar. Claro. Eso es lo que yo creo. Que la dejan entrar. Claro. Si no la dejaran entrar, ellas no estuvieran llenando los hospitales de ellas. Es que la dejan pasar en la frontera. Entonces, ¿de qué tanto son militares ahí? De muñeco, de guay. Lo que pasa es que ahí hay una industria, un comercio que produce mucho dinero. Miren, 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 miren este dato. Por ejemplo, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos se dio cuenta que la mayoría de mujeres del mundo iban a parirle allá para que sus hijos fueran americanos, norteamericanos, porque nacen allá y entonces le pagan unos cuartos, una cuestión. Muchísimas dominicanas, incluso uno de los países que más paría en Estados Unidos. Son las dominicanas, eso está ahí. Esos datos están ahí. Pero es porque allá la constitución y la ley así lo admite. Allá es migratorio. Aquí no. Mira, pues mira lo que hizo Estados Unidos de manera inteligente. Dijo, mira, después de las 36 semanas, más o menos, seis meses, más o menos, después de los seis meses tú no puedes viajar para acá. Eso es una medida inteligente. Pero tú no puedes agarrar a una mujer que está embarazada que está buscando salud en un hospital tuyo, apresarla y deportarla, poniendo en riesgo la vida de ella y de la criatura. la norma, la ley admite el nacimiento del territorio y se admite la nacionalidad. Aquí no. Pero está bien. La cuestión es... Sí, pero el problema de lo que está pasando, nosotros tenemos como nación muchas responsabilidades. Yo he dicho, nosotros no hemos sabido manejar el tema. Ya no, nunca. Ha habido una debilidad, por eso yo digo, lo lamentable es que sea tan tarde. No, lo lamentable es que se tome una decisión tan funesta como esa. Porque tú lo que puedes decir, miren, la mujer es embarazada, haitiana, venezolana, cubana o de Nueva Zelanda que vengan aquí. No me pueden entrar después de los seis meses para que no me paran aquí. Yo te planteé que en 300 kilómetros de frontera hay dificultad que no tenemos... 374. Que no tenemos... Bueno, tú la recorriste el día pasado. Que no tenemos garantía de vigilar o de garantizar de que no pase nada. ¿De eso hemos estado fallido? ¿En ese aspecto? No, no. En ese aspecto no. Es que las condiciones fronterizas de la República Dominicana quien ha debido de empezar a respetar esto es 50-50. Haití debió de tener el control de que su gente sale o no sale. Pero tú no le puedes pedir eso a Haití. ¿Ve a Puerto Rico? ¿Ve a Puerto Rico? No. Espérate. Escúchame. Entonces no se lo vamos a frenar a todos. En principio, en principio, en principio los estados se entienden que tienen control de sus ciudadanos. Ahora bien, allí yo he dicho... Vamos a la llamada, Francis. Permíteme un momento para concluir, para concluir. Yo he dicho... Sí, porque es que no es posible que tú me lo interrumpas. Está bien, pero concluye, concluye. Hay que haber llamado a Francis. Adelante, buenos días. Bueno. Buenos días, buenos días. Buen día. Claro, vamos a ver. Bueno, yo creo que nosotros, como dominicanos seres humanos, tenemos que tener en cuenta que también tenemos muchas personas y de verdad en otro país. Oye. Y nos va a gustar de que en otro país nos nieguen esos servicios a un familiar que tenemos allá. Porque también hay mucha gente que están en Puerto Rico ilegal en Estados Unidos y muchos países. Porque aquí hemos tratado del tema de Guaytiano. Pero aquí hay muchas personas de otras nacionalidades que también están ilegales. Entonces, yo creo que lo correcto fuera, primero, no dejar entrar a esa persona por la frontera. Y ya que están aquí, darle el servicio que venganos aquí y después que lo manden para su país. porque a nadie le va a gustar que una persona, un familiar de uno le hagan eso en otro país. Y nosotros tenemos muchos inmigrantes ilegales dominicanos en otros países que también van a los centros de salud y no vamos a querer que nieguen esos servicios. ¿Qué yo creo? ¿Qué yo creo? Gracias. ¿Qué yo creo, doctor? Vamos a dejar que concluya, Francis. Se intenciona la parte organizativa de un Estado frente al otro. Se intenciona. No, es decir, hay una perdón, una sentencia que se admite como una parte de responsabilidad del Estado que más emigran hacia otros puntos. No vamos a decir República Dominicana. Sabemos que hay condiciones económicas que no le permiten permanecer allí. Que el ciudadano del mundo, es decir, el ser humano tiene derecho a emigrar. Ahora, cuando lo hace, lo hace consciente de su condición, de que está entrando a un Estado de forma ilegal. Eso no es un derecho humano. Se equivocan. El permanecer, entrar y salir de un Estado es un privilegio. En eso no puede nadie discutir. Entonces, de lo que sí tenemos claro, que Haití, desde el año 46, cuando se dio la primera visita de ese grupo de facitores de la ONU, era que se impulsaran que familias completas salieran de Haití. No dijeron hacia República Dominicana, no vamos a ser mezquinos. Ahora, si lo impulsaron, hacia el mar no van a salir. Y la única vía de salir es terrestre, marítima y aérea. Y como no tienen las otras dos, la terrestre es la más conveniente y sobre todo, que de este lado hemos ido dando pasos de superación económica, que permiten a ellos visualizar una oportunidad, que es lo que ha visto el dominicano allá ahora. De lo que se trata es que hay una intención directa, no de arrebatarle de los dominicanos que están en Estados Unidos, arrebatarle el territorio. Es de ser parte de esa comunidad. Esto es que República Dominicana sea el territorio. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buena, se fue. Buen día, buen día, amados y a los muchachos. Buen día, Julio, que tenía días, que me lo veía para el profesor Pacheco. Adelante, Pacheco. No hay forma en el mundo para justificar la acción que está tomando el gobierno contra las haitianas. Oh, y ahora, porque se dan cuenta de esta situación, es el negocio que hay entre los militares en la frontera y los funcionarios de migración, porque ellos no llegan a pie aquí a Santo Domingo, a la capital. Es en camiones, es en vehículos, ¿y cuántos retenes hay? Ah, ah, entonces ahora fue que descubrieron el agua tibia. Hay dos aspectos fundamentales a nivel mundial, la educación y la salud no se le puede negar a ningún ser humano independientemente de su condición migratoria. Eso es violación a los derechos humanos a nivel planetario. En otro sentido, quiero hacer una denuncia, esto es que le llega a Pulvio. Debe darse la vueltecita por la vija de Cotuí, después del puente que une a Pimentel con Cotuí, en el río Camus, están destruyendo ese río, camiones de 16, 14 metros, casi diarios sacando material de aquel lado. Es decir, cuando uno va hacia la izquierda, está el río Camus, una finca que era el intercursal reino. De aquel lado, eso es diario. Vi un famoso paso en medio del río sacando arena y tirándolo hacia las orillas. Es decir, es una tarea que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y como tenemos funcionarios de alto nivel, ahí está. Muchas gracias, Pacheco, por tu participación. Y la mina de la vereda también. Quería decir algo. Con relación al tema haitiano, señores, nosotros no hemos tenido un historial de diplomacia, de responsabilidad, de diplomacia, no lo hemos tenido. Y ahora, con la situación que se agrava cada vez más en Haití, se están tomando acciones que muchas de ellas son engorrosas y otras son equivocadas, como esta de las parturientas. Porque hay que darle servicio y enviarla, pero no sacarla del hospital en esas condiciones. Entonces, debemos de afianzar, desarrollar nuestro sistema de diplomacia, porque lo de Haití va para largo, eso no es corto. Y el otro asunto es el carácter de nacionalidad. se puede ver como una estrategia y muchos organismos lo han visto como una estrategia. Muchas instituciones y partidos y fundaciones también lo han visto como una estrategia y nosotros debemos y estamos en el derecho de cuidar nuestro territorio y cuidar también el derecho de nuestra ciudadanía. Así es, gracias Fulvio. ¿Cree usted que República Dominicana debe parar deportaciones de haitianas embarazadas? Así dice nuestra pregunta del día. Vamos.